Hola gente, aquí estamos en otro vídeo, esta vez nos toca jugar en la división 6, vamos a buscar nuestra primera victoria pero antes vamos a arreglar el equipo un poco, ya que tenemos jugadores a los que renovar el contrato y vamos a probar a este nuevo lateral que nos ha tocado, Van Halot, que nos ha tocado en el anterior vídeo así que vamos a ver qué tal nos va en nuestra primera andadura en la división 6 Saludos a todos y bienvenidos a este partido, en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen Moniquí de Marsella y el Unión Deportiva Las Palmas En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado Maldini Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido Me ha ganado ya de que me tocaron el lateral, porque seguía teniendo el lateral del principio del juego y como Barquín sabía, pero a la hora de la negra, busca el disparo Gol, gol, gol Gol del Olympique de Marsella No se puede empezar mejor No, no, que más fuerte No me lo pierdo No Terry Hace una entrada Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Guazo, dale Mieto, vamos Vamos Mieto, gol Increíble Increíble Una fantástica definición Nacida de una volea espectacular Ah, no se merecía ser grande Ese remate es el Taracate Fue ver la pelota, ir a por allá, enganchar una magnífica volea para definir con una calidad Déjame recalcarlo, exquisita Seguro, como siempre Me falta Nos sigue, vamos, que titán Titán y mano y yo Ha regalado Oye, es el roja, no Y borra Pase largo al hueco No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Vuelca hacia la derecha Vuelca hacia la derecha Vuelca hacia la derecha Prueba el pase al hueco con toda la intención Ah, que buena Tiro largo hacia arriba Bueno, pues nos vamos 1-2 Esta primera parte Con tantos jugadores en el área buscando el remate Parece claro el centro Yo no lo tengo claro Salvados por el larguero Abriendo Balón en largo Se lo lleva por delante Bien, bien Va contra la Neymar Vocación de disparo ¡Yay! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Lo intenta Muy, muy desviado Melotazo en largo hacia delante La desliza a través de la defensa ¡Qué bien, Terry! ¡Buena oposición! Busca una fisura en la línea defensiva ¡No! ¡No, pero, tío, pero qué bien! Tregua Si no se conforman con el empate Uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria ¡No, Lemos! ¡Oh, maldón! Una oportunidad perdida ¡No, más suerte! ¡Bueno! Partido duro en esta sexta división Estoy un poco decepcionado No creo que estén satisfechos del resultado Pero bueno, aquí yo me despido, gente Y terminamos por hoy Muchas gracias, Julio Madonado Maldini Por estar hoy con nosotros Que es cuando las cosas ya son interesantes Y nada, hasta siempre Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Comentarlo Compartirlo con vuestros amigos Siempre es un placer Comentar vuestros vídeos Cualquier cosa Siempre estoy a vuestra disposición para comentar Y nada, hasta siempre Un placer ¡Suscríbete al canal!